¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Lo que podría decir a los varones es que nosotras no somos su competencia, ni los odiamos, ni los queremos desplazar de ningún momento y de ningún espacio. Simplemente las mujeres estamos en búsqueda de nuestros derechos que sean garantizados, que nos respeten y que se nos permita también usar esos espacios que históricamente nos han sido negados. Creo que sería muy egoísta de mi parte decir, yo María Elena, yo sobreviví y yo hago. No, eso no sirve. Yo estoy aquí hablando frente a un micrófono gracias a cada compañera que ha hecho una oración, ha ido a una marcha, ha escrito mi nombre y lo ha gritado. Esa es mi fortaleza y creo que es algo con lo que debemos de predicar cada día de nuestras vidas cuando nos levantamos y sobre todo primero con nosotras mismas a dejar de odiar nuestros cuerpos, ¿no? Porque tan solo por el hecho de existir somos perfectas. Imaginen que somos tan poderosas que nos quieren ver divididas y divididas desde el momento en que nos despertamos y nos miramos al espejo. Es terrorífico. Creo que eso se tiene que cambiar y ser solidaria con cada una de las compañeras sin necesidad de conocernos o tener una amistad.